Bien, arrancamos, arrancamos. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Bienvenidos, bienvenidos a esta vuestra casa, la Escuela de Osteopatía de Madrid. Veo que ya estáis entrando a esta plataforma de comunicación que tanto nos está ayudando en estos últimos tiempos. Bienvenidos todos los participantes, seáis de donde seáis, seguramente de España y de otros países, como viene siendo habitual en los webinares, en estas charlas que estamos haciendo desde distintos puntos de la geografía del planeta a través de las intervenciones de muchos profesores de la Escuela de Osteopatía de Madrid y de mí mismo, que en los últimos tiempos también he querido intervenir aportando todo aquello que en cada momento se me ha ocurrido que podía aportar como valor para todos nosotros, para todos vosotros, muchos seguramente alumnos, otros seguidores de la Escuela de Osteopatía de Madrid. Yo os agradezco en nombre de todo nuestro equipo que estéis ahí, que estéis del otro lado, escuchándonos. También me gustaría que pudierais participar. Ya sabéis, a través del chat que tiene este sistema podéis comentar cosas, podéis hacer preguntas. Así que gracias, gracias a todos. Y también os doy la enhorabuena, os doy la enhorabuena porque estar aquí, estar enganchados en este sistema, viendo y escuchando a compañeros que tienen algo que aportar, seguramente, estoy seguro, pues os doy la enhorabuena porque eso quiere decir que estáis activados, que queréis aprender cosas. Y en la medida en que nosotros estamos activados también para poder mostrar, enseñar experiencias, pues seguro que va a resultar útil este webinar, este seminario web, como sé que vienen siendo muy útiles todas las intervenciones que hacemos desde la Escuela de Osteopatía de Madrid. Yo quiero agradecer de manera especial porque hoy es una entrevista realmente lo que voy a hacer. Es una entrevista muy en lo personal para lo cual nos van a acompañar, es decir, son las personas, los colegas a los que voy a entrevistar, Rafael Calvente Marín, nuestro querido amigo Rafael Calvente. Buenas tardes, Rafa, ¿cómo estás? Buenas tardes, Inés. ¿Todo bien? Muy bien. Estás ahí, estás ahí con una buena foto detrás, seguro que de tu playa de Cádiz. Sí. Alguna playa de Cádiz, seguro. A mí no parece que estoy en la playa. Bueno, y nos acompaña también, pues otro queridísimo amigo y compañero de la Escuela de Osteopatía de Madrid, Juan Manuel de los Santos Perdigones. Hola, Inés, buenas tardes. ¿Qué tal? Hola a todos, chicos. Bueno, para mí es una auténtico placer, ya lo sabéis, porque estoy hablando, compartiendo esta conversación y esta entrevista con dos grandes amigos, con dos súper profesores de la Escuela de Osteopatía de Madrid. Bueno, como todos son súper profesores, pero además esta entrevista con ellos tiene algo especial, porque es que ellos son originarios de Andalucía. O sea, vamos, que son andaluces, pues como yo, exactamente como yo. Lo que pasa es que ellos son, vosotros sois de un poquito más al sur. No sé si decir más andaluces todavía. Más africanos casi, jineses. Bueno, cualquier caso, muchas gracias por estar ahí. Como decía así en el arranque de esta charla, lo que, bueno, vamos a hablar de fisioterapia, vamos a hablar de osteopatía, desde luego. Pero va a tener una, yo quiero que tenga una orientación especialmente personal. Yo sé que detrás de cada persona, detrás de cada uno de nosotros, detrás de cada profesional, detrás de cada docente, detrás de cada carrera y, sobre todo, aquellas carreras que se pueden presentar, vamos a llamarlo así, como exitosas, como de una buena realización, hay una historia personal. Seguramente una historia personal que contar, en la que, tal vez, para algunos, poder inspirarse. Y, bueno, yo conozco algunas, alguna parte de vuestras historias personales que son realmente muy interesantes, muy enriquecedoras, muy inspiradoras. Así que, esta charla, este compartir, esta charla de jueves por la tarde, así con un calor que hace aquí en España, desde luego, tremendo. Y, bueno, voy a empezar, vamos a llevar un poco la conversación y casi las mismas preguntas que le haga uno, me gustaría que respondiera de su parte también el otro, ¿no? Yo voy a intentar consumir el menor tiempo posible de intervención, porque este seminario es para vosotros. Bueno, no nos hagan muchas preguntas difíciles, ¿eh? No, no, voy a hacer un examen. Es muy facilita, que ya estamos para dormirnos, ya. Bueno, entonces, Rafa, a mí me gustaría que te presentaras un poco, pero además, desde lo personal, como digo, dónde naciste, en qué familia, en qué ámbito social, cómo se desarrolló, pues, incluso, pues, tu infancia, tus estudios, cómo se fueron orientando, lo que me gustaría es ver qué hilo conductor hay entre tu vida, entre tu experiencia personal y la llegada a la fisioterapia y a la osteopatía, y después, cómo conseguiste, cómo has conseguido, cómo sigues consiguiendo desenvolverte muy bien, con un nivel, digamos, de éxito, que seguramente a muchos de los que nos están escuchando, viendo, seguro que les va a interesar conocer. Venga, Rafa, no le doy más vueltas. Bueno, Ginés, bueno, pues, muchas gracias por invitarme a esta charla, ha sido un placer. Y, bueno, pues, algunos ya me conocen, yo soy Rafael Calvente Marín, yo soy doctor en fisioterapia, y la verdad es que esto ha sido, en mi vida, como una lucha continua, ¿no?, casi al contracorriente. Luego, ya un poco al final, ha ido un poco como a favor mía, parece ser, pero al principio ha sido bastante, bastante complicado. Yo soy de un pueblo muy pequeñito, muy pequeñito, que pertenece a Jerez de la Frontera, se llama El Torno, donde era un pueblo de mil, bueno, era y es, ¿no?, un pueblo de unos mil habitantes, aproximadamente, ¿bien? Allí, gente que había estudiado estaba el cura, el médico y un par de maestros, ¿no? Luego ya empecé estudiando yo también allí, ¿no? Y, bueno, la infancia a mí ha sido un poco complicada, Ginés, porque yo desde los cinco añitos, aproximadamente, pues, caí una enfermedad renal. Yo estuve luego indagando de qué iba esta enfermedad, pero no me enteré mucho cuál fue todo el proceso que me hicieron. Una enfermedad renal que me estuvo, pues, apartado del colegio y de mi infancia, pues, desde los cinco años hasta los doce, trece años, aproximadamente, ¿bien? Decirte, bueno, pues, desde los cinco añitos, fíjate que, no sé si os acordáis, porque ya eso no existe, antes estaba el parvulario, ¿no? Cuando tú entrabas con cinco añitos, ahora el parvulario, y ahí estabas un añito, me parece. Pues yo repetí parvulario, ¿no? Con eso ya te lo digo todo, porque no pude asistir prácticamente en todo el año. O sea, los ceritos y esas cosas las hace bastante bien. Bueno, pues, estuve en hospital, en hospital, pues, durante muchos años, incluso hospitalizado durante cinco y seis meses, hospitalizado. Estuve en Jerez hospitalizado durante cinco meses y medio, y ahí le dijeron un médico a mis padres, mis padres y los pobres, los dos, ya fallecieron. Mis padres no sabían ni leer ni escribir, ya al final mi madre entró a una escuela adulta y aprendió a poner su nombre. Pero le dijeron, mire usted, su hijo, pues, no va a salir de esta, y tiene una enfermedad grave, y lo que hay que esperar es que, bueno, pues, que fallezca y punto y final, al fracaso total del riñón, ¿no? Y mis padres, pues, bueno, pues, estuvo andando y preguntándole cómo le podían ayudar. Ya me llevaron a Sevilla, a un hospital en Sevilla, y estuve hospitalizado también durante mucho tiempo. Me hacían unos drenajes en el riñón. Claro, todo eso ocurría en el tiempo de escolarización de los niños. Entonces, yo no iba a clase. Recuerdo a mi madre que me traía incluso los libros para que leyera, y había, recuerdo también, una enfermera que se ponía ya al lado mí a veces para enseñar un poco a leer y hacer alguna tarea que más, ¿no? Y, claro, cuando me ponían esos drenajes en el riñón, en unas bolsitas que me ponían por detrás, ¿no? Ya me podía ir para casa. Y entonces, iba al colegio, pues, cada año mejor, iba dos o tres meses. Claro, mucho cuidadito, porque ahí te pueden los niños tirar de esa sondita y sacarla. Bueno, no pude hacer nunca deporte. Yo creo que por eso, me dice, ¿te gusta el fútbol? Digo, pero si yo se lo viví en mi vida, ¿cómo me va a gustar el fútbol? Si el deporte es que no lo he hecho. Claro, y como nunca había hecho deporte, yo creo que eso te marca mucho. El deporte, pues, realmente no me llama la atención. Veo España en el Mundial y se acabó, ¿no? Y, claro, porque en el colegio siempre estaba exento hacer deporte. Tú no corras, tú no hagas el que hagas el otro. Claro, allí, incluso recuerdo, Ginés, que esto me emociona y todo, ¿no? Que había un profesor, un maestro en segundo de la educación de la EGB, que me decía al pobre hombre, Rafael, mira, ya tienes las bolsitas llenas de pipí. Vamos a vaciártelas, ¿no? Y él me iba conmigo, me aflojaba allí las bolsitas. Y, bueno, eso es tremendo. Que hace poco estaba indagando a ver si lo encontraba ese profesor. Por cierto, todavía vive y todavía queda pendiente de ir a visitarlo a su pueblo a ver cómo está. Bueno, por aquí un poco transcurrió mi infancia. Aún así, fui un alumno en la EGB, parece ser que brillante. Yo vi mis notas no hace mucho, la tengo guardada. Y sobresaliente, sobresaliente. Y, pues, tampoco se me iba tan mal. Bueno, eso se anotó después, porque eres una persona brillante en casi todo lo que haces. Pero, bueno, yo creo que ha sido también la constancia. A mí me gustaba mucho, ¿eh? Leer mucho, mucho, mucho. Y cuando aprendes a leer, mucho. Yo recuerdo que mi madre me llevaba una máquina de escribir antigua y me la llevaba al hospital. Y ahí yo me levantaba por la mañana y a copiar en la máquina de escribir, ¿no? Y, bueno, eso ha sido un poco mi infancia. ¿Qué infancia? Eso ha sido una infancia un poco dura, la verdad. Porque yo no he jugado de niño en el colegio, no he hecho deporte, no he ido nunca de campamento, no he ido nunca a la piscina con otros niños por el problema de a ver si me hacen algo. Entonces, yo creo que, bueno, hoy en día hubiese sido diferente. Pero fue lo que me tocó y creo que mis padres hicieron lo mejor que pudieron hacer en ese momento, ¿no? Claro. Está claro. ¿Y dónde, cómo fueron, digamos tú, el tiempo de la enseñanza media, el bachillerato y todo esto? Bueno, ya, eso sí, ya se paralizó un poquito la enfermedad. Y, bueno, ahí están apoyando mis problemas de salud, pero bien. Luego, el bachiller fue bien, el bachiller fue bien. Pero fíjate que es curioso porque cuando... Ahora existe todavía el COU, ¿no? Ya es segundo de bachiller. Estoy perdido, ¿eh? Sí, sí. Pero cuando hacíamos el COU, yo hice primero debut. Primero debut, segundo debut, tercero debut en aquellos entonces. Y el COU, muy brillante, ¿eh? Primero, segundo, tercero, brillante. Y el COU me fui para abajo, pero tuve, como decía mi madre, una mala junta. Y empecé a ver litronas. Te entró una pájara. Total. Y empecé a ver litronas en los recreos, ¿sabes? Papá, que era una litrona, explícalo, por lo menos. Bueno, una litrona es un litro de cerveza, así, a trago. Entonces, iba a clase medio así. Y, bueno, la verdad es que el COU no lo terminé. Y le dije a mis padres, a mi papá, yo no voy a seguir estudiando. ¿Cómo? Pues no te preocupes, cariño, no te preocupes. Le dije a mi madre, prepárale el canasto, que era una cesta con la comida. Que este se viene conmigo mañana al campo, ¿no? Y mi padre se dedicaba a poner también unas telas metálicas que se ponían en los campos. Esas de pinchos, que tenían pinchos esa tela. Y me fui dos días con él y vine hecho un cristo, ¿no? De los alambrazos que me daban la cara. Y el tercer día, digo, papá, creo que voy a seguir estudiando. Digo, esto dice, ah, menos mal que te has dado cuenta, ¿no? Se te quitó la tontería directamente. Y yo lo explico ahora con mis hijos y mujeres. Pues era un poco duro con los niños. Y yo digo, bueno, no, mi padre me enseña así y esto ha sido muy efectivo. Y nada, entonces lo que hice fue técnico de laboratorio, que me gustó muchísimo. Yo hice técnico de laboratorio, que era una FP2, un estudio de grado medio. Y saqué todos, todos los dos cursos sobresalientes. Todos sobresalientes. Y claro, me decían, tienes que seguir estudiando, o haz enfermería, o haz fisioterapia. Y fíjate entonces, Inés, fisioterapia, ¿y eso qué es? ¿Qué es eso? Sí, ni idea. Y a mí la enfermería no me gustaba, la verdad. Y me encontré un amigo mío de, bueno, no de la infancia, pero sí un poco más adelante, que estaba haciendo fisioterapia en ese momento. Y me explicó de qué iba el tema, ¿no? Mira, pues va de esto, de esto. Y digo, mira, pues parece que me llama a mí la atención. Ese fue el conocimiento que tuve para entrar a la carrera. Y bueno, como yo he sido siempre un minusválido y un lisiado con mi enfermedad, pues tenía mi certificado de minusvalía y entré rápidamente en la carrera, ¿no? Por minusválido, ¿quién se presenta? Nadie. Pues Calvente estaba allí, como minusválido. La verdad que me ha venido bien, ¿no? Dice, como dice mi madre, no hay más que por bien no venga, ¿no? Y el certificado ese de minusvalía lo he aprovechado muchísimo, sobre todo para estudiar, ¿no? Sí. Y eso va a presentar mis oposiciones. Y ahí hice la carrera de fisioterapia que la verdad es que me enamoré de la carrera. Me encantó. Y tuvimos, mira, yo estudié en la Universidad de Cádiz, que a veces ha sido hasta criticada la Universidad de Cádiz con la fisioterapia, pero yo no lo puedo criticar. Yo lo tengo que dar gracias a lo que aprendí. Porque tuve una gama, una variedad de práctica espectacular. Y desde todo, se ha amputado de columna, de parálisis cerebral, etcétera, etcétera. Y ahí tuve la suerte. Tuve la suerte, bueno, recuerdo que cuando estaba en el último curso de fisioterapia había una publicidad vuestra de la EOM con el programa de la EOM, que me pareció muy interesante. Pero vi el precio y digo, no, ¿qué dices? ¿Esto qué es? Me tengo que hacer tu dinero en esto, ¿no? En esta formación. Y fíjate la chispa. Haciendo prácticas en el hospital, había un profesor allí de práctica que se había formado. Creo que había hecho dos o tres años de la escuela. Y luego ya siguió, ¿no? Y me enseñó una manipulación cervical. Pero una manipulación cervical, digo, guau, ¿eso qué es, tío? ¿Eso qué es? Y eso ya fue lo que me encendió la luz. Digo, yo tengo que hacer esto. Tengo que hacer esto. Y bueno, ahí fue un poco la entrada, ¿no? Y ahí terminé la carrera. Cuando terminé, claro, teníamos que juntar dinero aquí. Hay que juntar pasta para hacer la formación. ¿Estamos hablando de qué año, Rafa? Pues yo terminé en el 92 técnico de laboratorio. Estamos hablando... Yo entré en el 92, entré yo en la carrera. 92-95. Es decir, estamos hablando ya de 25 años. Claro, terminaste fisioterapia porque hay que decir, para los que no lo sepan o los que sean de fuera, que en esa época la carrera de fisioterapia en España era una diplomatura. Eran tres años. Exactamente. O sea, terminaste en el 95 y puede ser que entraras a osteopatía en el 96. Entré en el 96, sí. Estuve ahí durante el verano trabajando, trabajando lo que me salía, haciendo domicilios. Recuerdo que iba a ver un paciente a domicilio jinés que ya tenía mi carnet de conducir. Claro, el COU, como no lo aproveché, me saqué el carnet de conducir, ¿no? Recuerdo que iba a ver a un paciente que estaba como a 20 kilómetros, que era de carril de cabras, un carril, estaba en el campo. Y este problema tenía una miplesia y ahí iba calvente todos los días. Y es que lo tengo que decir, yo se lo digo a los alumnos, porque los alumnos se quejan a veces, ¿no? Bueno, todos tenemos derecho a quejarnos, pero mira, señores, yo cobraba 800 pesetas, ¿no? Por la cesión de... A domicilio. Claro, los que estamos en el euro, esos son cinco euros, ¿no? Y yo me tiraba una hora y media con ese abuelo. Luego sí, me invitaban a merendar y esas cosas, pero ahí era poco a poco. Y a mí no me da vergüenza decirlo, porque yo por las tardes, mi padre, como era siempre así un pensionista por un problema que tenía de una enfermedad, pues el hombre se ha buscado la vida, buscando chatarra, buscando cartones, el chatarra de toda la vida, ¿eh? Y para sobrevivir, más que nada, ¿no? Y yo por las tardes, incluso después de haber terminado la carrera, me iba con él a decir, bueno, Rafael, mira, he visto aquí, he visto allí, vamos a recoger estos hierros, vamos a llevarlo allí, que así ya tienes para... Incluso empezando esteopatía, buscábamos igualmente esto, ¿no? Mira, esto es para autobús. Pues claro, me iba en autobús hasta Madrid, ¿no? Y así, pues efectivamente, tuve la suerte... Ah, también tuve la suerte de que solicité una pequeña beca a la Fundación OMS en aquello entonces para el curso de osteopatía y me la concedieron. No era mucho, pero bueno, ya me empezaron a venir bien las cosas, ¿no? Y así fue. Se iban sumando y al final conseguías el dinero necesario. Lo que haga falta. Por eso digo yo que esto, el que algo quiere, tienes que luchar por ello. Y que no sea un impedimento. Ya está claro que la pasta, el tema económico, es importante. Pero si quieres algo, luchas con ello. Siempre digo, como dicen los expertos, ¿no? Empieza a visualizarte que estás allí ya formándote y busca estrategia y vamos a ello. Y claro, yo cuando empecé de osteopatía y recuerdo, Inés, que en el seminario... Me lo dices tú. El seminario de introducción. Y bueno, yo dije, joder, permíteme la expresión, ¿eh? Qué cabrón este tío, cuánto sabe, ¿no? Y de dónde había sacado esos conocimientos que yo no había tenido absolutamente nada en mi formación por lo que estaba aprendiendo el primer seminario de osteopatía, la introducción. Y fíjate, yo cuando entré a la osteopatía digo, bueno, yo hago el primer añito, como ahí me van a enseñar a manipular cervical, en lumbar y tal, y yo con eso, con eso ya me vale. Yo con eso me vale. Y claro, terminé. El primer seminario, el primer seminario, digo, no, 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 esto hay que llegar hasta el final. Y lo tuve complicado, Ginés, porque en ese tiempo, cuando yo empecé en la osteopatía, pues días antes, una... Hay que decir que tú vivías en Jerez, en Cádiz, a 700 kilómetros de Madrid. Madrid, correcto. Y que los cinco años los hiciste viajando a Madrid, bueno, al Cala de Henares, y el viaje, el hospedaje, la matrícula y todo ese esfuerzo. Todo ahí, a 700 kilómetros, es verdad, y ahora tenemos la osteopatía con una facilidad para acceder a ella, espectacular, y ahí, bueno, algunos compañeros tienen la osteopatía en el salón de su casa, ¿no? Pero bueno, si tú quieres aprender, tienes ganas de aprender, es que eso te da igual. Lleva con una energía espectacular y cuando... Y recuerdo que unos 15 días antes de empezar el curso de primero, del primer seminario, 15 días antes, pues me dio un cólico nefrítico espectacular, tuvo un ataque de gota en los pies, un ácido úrico bestial, los pies hinchados, y yo decía, yo tengo que ir, yo dentro de 15 días yo me voy a Madrid. Mi madre, que no, que no te vas a Madrid, el médico, ¿y para qué? Bueno, total, la historia es que lo que uno quiere, si persiste, lo consigue. Me tiene un chute ahí de antiinflamatorio y yo el jueves, porque los cursos antes eran de cuatro días todos, Allí en Alcalá de Henares, el jueves estaba allí el tío para recibir el seminario, ¿no? Incluso me dijo el médico, Rafael, el domingo, el lunes, cuando vuelvas para el hospital, que tienes que empezar la diálisis, porque tu riñón ha fracasado del todo. En ese momento empezaste la diálisis. En ese momento yo empecé la diálisis. En el estudio de osteopatía. Exactamente. Después del primer seminario de introducción empecé yo la diálisis, justamente. Estaba mi padre, mi madre, llorando, y yo estoy bien, que sufrían ellos más que yo. Pero era obvio. Y mi preocupación, yo me he encontrado siempre bien, aunque con los problemas que tiene una diálisis, que si te dan dolor de cabeza, esos calambres musculares, el cansancio, un agotamiento. Bueno, pues mi preocupación no era esa. Yo estaba tan emocionado, de verdad, estaba tan emocionado con lo que estaba viviendo con el tema de mis estudios. La alegría mía es que yo había encontrado lo que yo quería. Entonces digo, bueno, pues tengo que luchar por eso. ¿Cuál era el siguiente problema que me encontré? Pues que ahora, ¿qué hago yo? Si yo me tengo que idealizar lunes, miércoles y viernes, y el viernes me coge en Madrid, eso era mi preocupación. Y gracias a una asociación que es de lucha contra el canal de riñón, Alcer, no te preocupes que te lo solucionamos todos. Y yo iba a Madrid, el miércoles yo me idealizaba en Jerez, a las 12 de la noche cogía un autobús, 7 horas de autobús, y llegaba pues a Méndez Álvaro donde estaba la estación de autobús, y de allí, ahí tengo una anécdota que a mí me gusta mucho, porque yo llegué a Méndez Álvaro la primera vez, Inés, y cogí un tren hacia Madrid, y luego allí tenía que coger un cercanía hasta Alcalá. Y yo estaba estresado, yo llegaba con mi maleta y veía todo el mundo corriendo en la estación, bum, 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 y digo, ¿qué pasa aquí? Yo tendré que correr también. Y yo corría para coger el tren y yo decía, macho, pero si viene otro dentro de 5 minutos, ¿no? Ahí digo, Dios mío, yo a Madrid voy a venir para estudiar, pero no para vivir. Es la costumbre, ya, es la costumbre, hay que correr para todo. Hay que correr para todo. Para que no se sabe. Hay que correr, sí, sí, sí. Y nada, y así hacía, entonces, primer año de estopatía, segundo año de estopatía, y el tercer año de estopatía, casi a la mitad, estuve haciéndolo así. Entonces, yo el viernes, yo me quedaba en un hostalito, era como un albergue, que era muy barato, allí en Alcaná, y en ambulancia me recogía el viernes por la mañana, me llevaba a otro pueblo, me hacía allí la diálisis y yo luego me incorporaba a clase, ¿no? Así estuve tres años, pero sin ningún problema. Y además me vino hasta bien, ¿sabes por qué? Porque el examen que tuve del CEO quinto, me acuerdo, Ginés, que era una cadena lesional de riñón, ¿no? Esta es la mía. Nuestro gran François Ricard me dice, joder, te ha venido como anillo al dedo, ¿eh? Digo, de esto sé, François, de otra cosa no sé, pero de esto sabré. Y nada, y ahí en tercer año ya, pues, me llamaron para un trasplante que nunca fue bien y fue mi madre la que me donó el riñón y, bueno, y a partir de ahí la vida, realmente, que cambió mucho. Ya no tenía que estar en diálisis, ya las fuerzas iban recuperando poco a poco. Yo creo que a partir de ahí la vida me ha venido, bueno, me ha ido sonriendo, quizás porque yo también lo he ido buscando, pero me ha ido sonriendo. Y ahí terminé la osteopatía. Yo, de momento número uno, empecé a practicar osteopatía porque aquí en mi zona, la provincia de Cádiz, no había nadie, lo cual yo me tuve que preparar solo el examen, lo tuve que hacer prácticamente yo todo. Y yo creo que ahí está, bueno, una de, que me preguntan a veces, ¿no? Rafa, ¿qué hago? ¿Algún alumno? ¿Y cómo lo hiciste? Y tal y cual. Tío, tienes que empezar a practicar desde ya, en minuto uno, por lo que te den, pam, pam, pam. Y fue algo sorprendente. Yo veía a Ginés que, claro, que estando en primero, venían gente de otras provincias a verme, digo, joder, ¿no? Quizás porque hacía algo un poco diferente, no lo sé, pero eran buenos, ¿no? Y bueno, ya pues a partir de ahí, genial. Terminé quinto año y yo nunca pensé de llegar donde he llegado. De verdad que no, yo recuerdo que hablando con Luis Palomeque, otro codirector de la escuela, ¿no? De estudio, mi gran amigo Luis Palomeque, que yo me acerqué a él, un poco con miedo, yo era bastante tímido, digo, mira, yo he terminado la osteopatía en Sevilla, ya lleva un año por detrás nuestra y si hiciera falta que yo echara una mano, yo encantado, tal y cual, nada, a los tres días tú te vas a Sevilla. Y ya me dijo, mira, vas a estar un par de años aquí ayudando a los profesores que vengan y después de un par de años pues ya te has terminado tenemos un examen y puedes ser profesor de la escuela. Y bueno, yo he estado aquí toda mi vida de ayudante porque yo no quiero ser profesor de la escuela. Sorpresa mía, que al tercer fin de semana no eran los dos años, sino al tercer fin de semana me llama Luis y dice, mira, tienes que hacer el examen de profesor porque bueno, afortunadamente la escuela empezó a crecer, a crecer, a crecer y hacían faltas por docentes. Y se lo enseñé a mi padre y dije, mira, padre, me ha llegado una carta de que tengo que hacer un examen. ¿Eso para qué? Dijo, mira, esto para esto se emocionaba, ¿no? Porque sabes que ocurre, Inés, mi padre en el pueblo montó una tienda pequeñita de comestibles para, esto para Rafael, como Rafael lo puede trabajar en el campo, pues que tenga ahí una tienda, ¿no? Y fíjate dónde estaba llegando. ¿Cómo nos iba a emocionar tu padre si nos emocionamos nosotros escuchándote? Pues la verdad que ha sido, bueno, la verdad que la vida ha sido, me ha sonreído, de verdad. Yo digo que, bueno, y la gente que, no por alumnos, sino en general, ¿no? Pacientes nuestros que vienen y se quezan absolutamente son muy negativas y tú lo estás viendo y es macho, pero si tú tienes un pedazo de trabajo, una gran familia y se quejan por todo, hay que intentar ver las cosas buenas, ¿no? Y no las cosas malas. Y a todo lo malo lo hemos visto algo bueno siempre. Yo creo que, yo creo que es bueno esto así como consejo para todos nosotros, alejarnos de la gente que está todo el día quejándose porque acaban por ser muy tóxicos, no aportan nada, por otro lado, no aportan nada porque si aportaran algo, vale, tú quejate que yo al mismo tiempo aprendo, no sé qué, pero es que lo único que hacen es, digamos, chuparte energía, ¿no? Así que para que, si un amigo te pide ayuda, pues claro que sí se lo vas a dar, pero el recurrente que está todo el día dándole vueltas a la misma historia, quejándose, quejándose. Total, total. Yo creo que historias como la tuya, historias como la tuya, pues son muy enriquecedoras y muy aleccionadoras porque yo creo que la gente que se identifique un poco en el perfil que está documentando, escuchando y viendo historias como la tuya, pues a lo mejor se le quitan algunas tonterías y se ponen, se estimulan y se ponen a trabajar porque todos tenemos una responsabilidad individual. Es que, claro, yo creo que a veces esa gente se coloca en un espacio de, bueno, tienen que dármelo todo resuelto, que eso ya sabemos que tiene mucho que ver también con, tal vez la educación que se ha venido haciendo, no sé si en otros países, pero de luego aquí en España, que hemos querido que nuestros hijos no les falte de nada y no tengan que hacer ningún esfuerzo y eso es un error. Sencillamente no los preparas, no están entrenados luego para resolver determinados problemas, por pequeños que sean. Así que... Pues así es como dice el dicho, prepara a tu hijo para el camino, no el camino para tu hijo y esto es así. Y yo, mira, en este tiempo que hemos pasado de confinamiento, pues bueno, también la situación en la que estoy, que soy el vicepresidente del colegio de fisioterapeuta de Andalucía y bueno, ahí también he aprendido muchísimo, ahí tenemos un equipo espectacular y han sido muchos compañeros fisioterapeutas que nos han llamado y preocupado y a la que va a pasar, a la que no va a pasar. Estamos todos en la misma situación, corazón mío, estamos todos, vamos a intentar ver algo bueno, ¿bien? ¿Ahora cómo van a llegar los pacientes? ¿Ahora vamos a tener un problema no sé cuánto? No, no antes se da el problema, de verdad, si viene un problema da la solución, pero posiblemente esto nos vaya a venir hasta bien, no entre comillas, la situación no es buena, pero posiblemente que algo también podemos sacar de forma positiva. Y ahí están, compañeros fisioterapeutas que están ahora en hospitales en UCI que antes no estaban, bueno, siempre hay que buscar la parte más positiva. No, no, está claro, el miedo y la desesperanza lo mismo, no aportan nada. Para nada, para nada. Así que hay que buscar. Yo siempre he dicho un poco eso, no existen los problemas, existen las soluciones. Claro, claro, totalmente. Si algún problema no tiene solución, por más grandes esfuerces, pues no lo vas a resolver. Así que despreocúpate, ¿no? Yo sé que es difícil, del dicho al hecho hay mucho trecho, pero bueno, hay que intentarlo. hay que sentarse, hay que pensar el problema y dar la solución, está claro, está claro. Bueno, imagino que tus padres estarían orgullosísimos de ti, claro. Bueno, mi padre, mi padre ya, cuando falleció mi padre, yo estaba, yo llevaría un par de años de docente ya en la escuela, ¿no? Y me veía que viajaba tanto para arriba y para abajo y me veía tan feliz que decía, yo no puedo creer esto, ¿no? Incluso mis hermanos, somos seis hermanos, conmigo seis, somos cinco, yo tengo cinco hermanos, yo seis, yo soy el más pequeño de los seis y mis hermanos por circunstancia de la vida tampoco pudieron estudiar y claro, se han dedicado a lo que se han dedicado, uno a la construcción, otro, bueno, a lo que se han dedicado, al campo, a lo que han podido dedicarse, ¿no? Y ahora ven esto y dicen, ¿cómo es posible que mi hermano con cinco años le dijeron que le faltaban meses de vida y ¿dónde llegas, no? Y yo siempre, mi padre siempre, bueno, tú siempre ten cuidado. Mi madre era un poco más, es decir, y eso realmente te va a convenir, Rafael, como tú estás tan delicado, pero mi padre siempre, no, 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 tú, si tú lo puedes hacer, pues tú pa'lante. Y me ha dado mucha lección de vida porque mi padre no podía ya casi ni andar y siempre estaba en el campo de rodillas, ¿no? Labrando allí y hasta que un día digo, bueno, ya no puedo trabajar más, pues ya no puedes trabajar más, pero ha estado siempre y yo se lo he visto. Entonces, mi padre siempre ha sido un luchador y como ha sido un luchador, pues tenemos que coger las cosas buenas, ¿no? Claro, claro. Y luego, fíjate, también he tenido una vertiente ahí aparte de la fisioterapia, también estuve de medio, bueno, medio no, político de mi pueblo, aunque fueran mil habitantes, ¿no? Pero eran políticos, el teniente alcalde, algo íntimos allí, ¿no? Y eso también me ha gustado, yo quizás por eso también entré en el colegio de fisioterapeuta, porque la idea mía es, bueno, ¿qué podemos aportar, lo que podamos aportar? Y si yo puedo aportar algo al resto de mis compañeros, a menos de Andalucía, pues hay que estar ahí. Claro. Sí, sí, sí. Yo creo que las instituciones, da igual cuáles, lo que necesitan es gente que desde el minuto uno vayan a aportar. Y para eso hay que reconocerse a sí mismo que de verdad tiene cosas por aportar. Totalmente. Y yo estoy convencido de que tú en el colegio, tú y muchos de tus colegas de la Junta que yo conozco, pues estáis trabajando fuerte, con ilusión y dejándoos el pellejo. Se dejan, se dejan. Yo también, yo también a veces porque tengo mucho trabajo y tengo que delegar cosas, pero los compañeros que tengo en la Junta se dejan la piel por los colegiados. Es verdad. Bueno, pues enhorabuena a todos ellos y a ti también. Bueno, no te vayas todavía porque te voy a preguntar más cosas, pero sí me gustaría que... Estoy encantadísimo de escuchar la historia personal de Juama porque no la conozco. Ah, venga. No la conoces. Juama, Juama, cuéntanos un poco. Bueno, a todo esto, Rafa, ¿tú tienes ahora qué años? Yo tengo 48. 48, mira, parece un niño. Sí, me he pelado un poquito así para parecer un poquito más joven porque ya me estaba viendo aquí algunas rugillas. Bueno, bueno, y Juama, bueno, bastante, eres más joven, claro, Juama. Sí, de Ginés. 37, fíjate. No he criado yo. Yo digo que eres mi padre osteopático, Rafa de Luzón. Sí, tú eres, Juanma, Rafa es la segunda promoción, si pudiéramos hacer un escalado por grupos de profesores, ¿no? En ese escalado los primeros estamos, François y yo, ahora mismo, bueno, Gerard Martínez. Gerard Martínez. Cierto, que por cierto, esta mañana lo he visto en la escuela, está dando a sexto año en Madrid, que ya han empezado allí los cursos presenciales. qué bien, qué bien, me alegro. Igual, está impecable, el Gerard se debe meter por la noche en algún sitio, sale nuevo, pues tiene 70 años. ¡Ostras! Y el tipo está ahí con un nivel de energía y... Qué bueno. Yo os voy a contar de conocimiento y de saber hacer osteopático, ¿no? Así que, bueno, digamos que él ahora mismo sería el mayor de la escuela, pero así, el grupo entre gente de 55 y 65, de 50 a 60 y algo, yo estoy con 62, seríamos como la primera generación, ¿no? Y luego, la siguiente, los profesores que ahora están entre 40 y 50 y algún año, sois la segunda generación de la escuela y Juanma ya pertenece a la tercera, acercándose a la segunda, ya. Ya veo con quién me va. Claro, vamos, algunos ya pues vamos soltando la antorcha para que los que estáis en segunda generación y en tercera os ocupéis de guiar a la escuela si es posible tan lejos como la primera generación hemos conseguido llevar, ¿no? Totalmente. Parece mentira, ¿eh? Parece mentira que ponen 18 años en la escuela, ojo, muchos años. Tú ya 18, fíjate. Qué bárbaro. Pues, claro, entonces tú tenías 30 años cuando entraste en la escuela. Pues, claro. Como profesor. Claro, claro. Porque yo como, sí, sí, como profesor a los 30 años. Claro, pues justo yo tenía 30, 30, 31, cuando fundamos la escuela. Fíjate. Así que, bueno. Todo me imprenta al entrar en la escuela, ¿eh? Es una edad estupenda para pegarte ahí un chute de energía y apostar por el futuro. Bueno, Juanma, cuéntanos tú cómo es tu vida. Bueno, yo, bueno, tengo una historia vital un poco también, pues, no sé, aventurera, pues, diferente, ¿no? Yo vengo de una familia de ciudad, yo no soy de campo, pero muy, muy, muy humilde. Mis familias, bueno, se dedicaban a la construcción, algunos se dedicaban al campo, eran temporeros del campo haciendo recolingos hechos, muchos albañiles, tazadores, susistían vendiendo coquinas, como decimos aquí en Cádiz, ¿no? Almejas, caracoles, no sé, la carnina, rábano, pues, así era mi familia. Y, bueno, mi padre precisamente era albañil. Yo soy de un barrio de aquí, de Jerez de las Ponteras, muy, muy, muy humilde, con, se llama Santelmo, y, bueno, ahora está, ¿vale? Y, este barrio, con gente humilde, pero yo tuve una infancia marcada por un problema que había en la barriada, que era la drogadicción. Era la droga. Bueno, yo recuerdo de niño que los vecinos, había una pasividad policial enorme y los vecinos hacían patrullas, patrullas vecinales para controlar el movimiento de la drogadicción que había allí. Y, bueno, así iban los vecinos, no se podía prácticamente salir a la calle. Fue una época bastante dura. Hablo de los finales, de los ochenta, primeros de los noventa. Y, bueno, yo que siempre he sido, al contrario que Rafa, muy deportista, me gustaba correr, me gustaba saltar, me gustaba pegar pelotazos y estar en la calle, en definitiva. Mi madre siempre me tenía, no quería que saliera, no quería que saliera, le tenía un miedo enorme a que yo estuviera en la calle, a que me relacionara con gente y, bueno, no sé si recordáis, antiguamente, al menos en España, había un programa de televisión, un dibujo animado, que se llamaba Eras una vez la vida, o Eras una vez el cuerpo humano. Y, bueno, hablaba de una forma así muy bonita, hablaba del cuerpo humano, de la reproducción, de las enfermedades, del sistema nervioso. A mí me encantaba. Y, bueno, yo recuerdo que lo ponían por la tarde, en la segunda cadena, me pegaba media tarde viendo esos dibujos animados y yo creo que si hubiera existido Netflix en aquel entonces, pues hubiera estado, no sé, adicto a esos dibujos animados. Y yo creo que fue, recuerdo con siete o ocho añitos cuando empecé a engancharme, a interesarme por el tema de la sanidad, de la medicina, del cuerpo humano, ¿no? Me recuerdo como una época bastante curiosa, muy humilde, una familia, bueno, trabajando como podíamos, a veces buenos, meses malos. Y así fui llegando, pues, a mi educación secundaria, que, bueno, ahí se torció un poquito la cosa, la verdad. A mi padre, cuando yo tenía trece añitos, le diagnosticaron Parkinson y, bueno, pues no podía trabajar porque el pobre tuvo unos descontroles farmacológicos bestiales, empezó con unos síntomas muy grandes. Y, bueno, pasamos de tener el sueldo de un albañil, que, bueno, en aquel entonces sería, como que hoy serían cuatrocientos euros, treinta mil pesetas, ochenta mil pesetas, ¿no? Meses sí, meses no, a tener cero euros mensuales, literalmente. Y, claro, yo era el mayor, tenía mi hermano pequeñito, que tenía ocho años menos que yo, y con trece años, pues, me tocó trabajar, eso es lo que había. Mi madre le tocó irse a trabajar, limpiar escaleras y a limpiar casas por las mañanas, y yo por los sábados y los domingos me iba a los mercados a trabajar. Me pagaban, me pasa igual que Rafa, ¿no? Que muchas veces nos quejamos de lo poquito que ganamos, ¿no? Hay que ver un poco en perspectiva. Yo recuerdo que el sábado me despertaba a las seis y tres de la mañana para ir al mercado a vender zapatos, a vender camisetas que vendíamos y llegaba a las cuatro de la tarde y me pagaban mil trescientas pesetas y eso es como, no sé, no sé ni la cantidad en euros, son siete euros, son ocho euros. Ocho o nueve euros. Ocho o nueve euros. Sí. Y, bueno, pues ahí estaba trabajando desde octavo de primaria, trabajando los fines de semana y ya en primero de bachiller con catorce añitos, pues, bueno, ya me tocaba trabajar los fines de semana y por las tardes, porque por las tardes empecé a trabajar en un bar de pinche de cocina. Allí estaba yo preparando los montaditos, arreglando la plancha, regando platos, después estaba el camarero que me gustaba más, poniendo allí las bebidas, limpiando, arreglando y así, pues, todo el bachillerato, todo el bachillerato. Bueno, no lo recuerdo como una etapa especialmente dura ni mucho menos, porque siempre he tenido la suerte de que soy muy activo y terminaba el colegio a las tres, comía, me iba a trabajar, llegaba a las diez de la noche, dormía e iba después al colegio y así. Y así, pues, estuve, pues, hasta los dieciocho, diecinueve años aproximadamente. Además, recuerdo perfectamente que el hombre que vendía en el mercadillo venía a buscarme en junio y, claro, que no la campaña de mayor venta la hacían en verano, porque aquí en Cádiz hay mucho turista y siempre me buscaba en junio y me decían, bueno, ¿cuándo termina este año el colegio? Bueno, el veintiuno de junio. Bueno, pues el veintidós de junio te espero en el puesto del mercado que ya empiezas a trabajar y no había quien me librara ni un día de vacaciones en verano y cuando llegaba a septiembre me decían, ¿qué día empiezas el colegio? Bueno, el quince de septiembre y bueno, pues termina el día catorce de septiembre y esos fueron mis veranos desde los trece hasta los dieciocho años prácticamente. Nunca tenía verano ni tenía fines de semana, es lo que tocaba. Yo me acuerdo, bueno, y la verdad que hoy me sirve para dar clases y intento sacar como Rafa algo positivo que a mí me daba mucha vergüenza pregonar, me daba muchísima vergüenza. Tienes que pregonar pregonar, vender las zapatillas a voces, ¿no? Sí. Entonces me decía, Juanma, tú tienes que pregonar, que vender a voces, porque claro, tú dices, no sé, zapatillas 200 pesetas, zapatillas 200 pesetas. Y claro, las mujeres que estén alrededor se van acercando y tú ya las vas vendiendo. Y a mí me daba una vergüenza tremenda, que yo era una cosa que no lo podía soportar. Bueno, ya con los años me hice a pregonar y allí estaba yo pegando voces todo el sábado y todo el domingo diciendo zapatillas 200 pesetas, que mira que bien te queda la camiseta con las zapatillas y llévate esta camiseta y esta zapatilla que te viene bien para el fin de semana. Yo creo que hoy en día gracias a Dios todos los que me conocéis me veis que soy muy extrovertido y que charlo mucho y yo creo que son gracias a esos aprendizajes que me dieron en esa época. Sin duda. Al final tienes que ser un poco extrovertido para poder estar vendiendo ahí al aire libre, ¿no? Y unas habilidades que me han acompañado toda la vida. Bueno, la situación en mi casa pues yo ayudaba en lo que tocaba, tenía que ayudar y fíjate Ginés que me sirvió un poquito que sirva como anécdota en tercero de Buc, ¿no? Tenía dos años antes de entrar a la universidad yo recuerdo que me vino una beca ¿vale? Y en una beca pues de 200.000 pesetas que eso yo nunca había pensado que se hiciera tanto dinero junto, son 1.200 euros. Yo en mi vida hubiera pensado que se pudiera hacer ruiner tanto dinero. En la época era bastante dinero, ¿eh? Bueno, 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 bueno. Ahí la moto tenía que haber comprado la moto. Sí, claro, la moto. Buenas, Rafa. Y Jimé, pues yo llegué a mi casa y le digo papá, mira lo que me han ingresado en la cuenta que me abriste. 200.000 pesetas. Bueno, yo estaba alucinado. Yo que nunca había salido de Jerez, nunca había salido de Jerez, lo más que no había salido. Digo papá, mira, voy a coger el dinero, me voy a ir a Málaga que yo quiero ir a Marbella porque quiero conocerlo y tal y cual. Y bueno, por la tarde vinieron mis padres con un pollo asado y bueno, un pollo asado. Yo voy con el pollo asado comiendo y cuando voy por la mitad del pollo asado me dice, mira hijo, queremos hablar contigo porque hombre, que tú sepas que tenemos una deuda, que las escrituras de la casa, que no las tenemos, que tal y que cual y que tal y que cual. Y bueno, son 200.000 pesetas lo que nos cuesta el arreglo de la casa. Y bueno papá, con un pollo asado en la mesa no te puedo decir que ese dinero no te lo lleves para ti. Me tocó. Me tocó comerme el pollo y quedarme sin el viaje a Marbella. Bueno, un poco... El sacrificio, el sentido del sacrificio, la generosidad y el compartir con tus padres que al fin y al cabo no solo te han dado la vida sino que te han llevado hasta ese momento también con mucho esfuerzo porque les tocó vivir una época. Sí, sí, sí. Y tocó y tocó así. Ni me siento vilipendiado ni nada. Tocó, me tocó una infancia así y punto. Yo me acuerdo que la primera vez que trabajó un verano en el mercadillo mi madre, la mujer me decía mira hijo, yo te voy a guardar el dinero hasta el final de mes para que tú no te lo gastes que tienes un poco cabeza loca. Nunca he hecho cabeza loca pero bueno. Y tú si quieres te quedas con 500 pesetas semanales ¿vale? Y con esas 500 pesetas pues tú te las gastas como tú quieras. Bueno, pues yo le daba no recuerdo 10.000 pesetas a la semana y yo me quedaba con 500 pesetas. Y si al final de verano pues tú vienes y lo que yo te había guardado pues el dinero es para ti. Y recuerdo perfectamente que al final de verano le dije mamá ¿cuánto dinero me has guardado? Y si tú has comido todos los días digo yo sí ya tienes guardado dinero en la barriga. Porque esos fueron creo yo de los mejores aprendizajes que he hecho. Oye, ¿y cómo fue en tu caso entrar a fisioterapia? Pues bueno yo tenía siempre un poco de suerte en que soy un buen estudiante y me pasa igual que Rafa yo veo las calificaciones y todo sobresaliente 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 notable. Bueno, me tocó de ser buen estudiante me gustaba y bueno llegué a COU o al segundo de bachiller y cuando hice selectividad que hacemos en España tenía calificación para entrar en cualquier cualquier carrera ¿no? Yo me quedé tirado a la medicina y sinceramente era por eras una vez la vida que me encantaba era lo único que me gustaba pero claro ahí tenía el tema económico yo no me podía permitir seis años estudiando y suspender que era imposible y yo suspendía un par de asignaturas y no tenía becas pues tenía que venir abajo y dejar la carrera entonces bueno digo bueno pues vamos a optar por una cosa cortita tres añitos que lo haya cerquita en Cádiz y bueno que sea así del cuerpo humano entonces lo que había en aquel entonces en Cádiz era fisioterapia y enfermería a mí la enfermería no me gustaba no me gustaba porque eso de pinchar que tengo una versión horrible que tenía con la punción seca pues a veces pincho pero tenía una versión horrible de niño no me gustaba nada y bueno pues vamos a hacer fisioterapia que esto tiene pinta de algo del ejercicio que a mí me gusta yo veía a ver los fisioterapeutas de los equipos de fútbol y tal y bueno me metí a hacer fisioterapia también como Rafa como Rafa en Cádiz ¿no? ahí empecé eran tres añitos después es verdad que lo saqué muy rapidito con buenas calificaciones lo repetí pero bueno yo la verdad que como siempre he tenido eso de ser muy activo pues fisioterapia me lo hice también trabajando ayudando en casa trabajando ya de camarero y yo estaba llevaba muchos años ya de camarero en los bares por los fines de semana en las bodas los golpizos las comuniones las discotecas yo trabajaba donde fuera ¿y cómo fue tu desarrollo como fisioterapeuta? ¿cómo fue? pues bueno yo acabé la carrera y no sabía ni dónde estaba de pie esa es la realidad no sabía ni por dónde tirar os hablo del año 2003 yo ganaba un sueldo de camarero por las tardes y los fines de semana pues no sé de ciento y pico mil pesetas ¿no? 800 euros o sobre el ha sido mil euros al mes y y realmente estaba cómodo realmente estaba cómodo y yo recuerdo que estaba trabajando en una boda y estaba con la novia no sé la novia no sé por qué me dice la mujer ay es que estoy con el dolor de las cervicales y me duele las cervicales y tal y dijo hombre pues yo soy fisioterapeuta y me decía que tú eres fisioterapeuta y tú qué haces aquí poniéndome la comida y yo bueno pues eso digo yo la verdad que no lo sé digo hace tres meses que termine fisioterapia tampoco me ha salido nada de trabajo y no no sé creo que lo voy a dejar y recuerdo que que me fui al al gerente y le dije mira ya yo no vengo más ¿cómo que no vienes más? ya cuando acabe la temporada de bodas y eso yo creo que lo voy a dejar porque voy a empezar como fisioterapeuta al final fue mentira empecé de fisioterapeuta pero iba seguía yendo los fines de semana de camarero porque bueno al final me gustaba me pasaba bien me tocaba muy bien y bueno yo empecé un poquito y ya cada vez pues hombre empecé a hacer mucho paciente privado a domicilio como Rafa también ganando mil y poco pesetas por cada paciente ayer en mi mismo salón de la casa que tenía alquilada tenía una canillita y hacía pacientes hacía alguna clínica que te llamaba para un auxilio ¿y cómo fue tu llegada a osteopatía? ¿cómo fue? ¿cómo entraste? pues mira de la forma más curiosa Ginés yo cuando estaba haciendo las prácticas de fisioterapia pues había un fisioterapeuta que era osteópata que había terminado hasta cuarto curso recordar algo así y bueno me gustó estaba haciendo una técnica no recuerdo sobre qué era sobre el diafragma porque había un paciente con un problema pulmonar en el hospital de Cádiz y bueno me gustó me gustó la verdad que me llamó mucho la atención Rafa García León esta profesor de la escuela después y me gustó y yo estaba ya trabajando en un hospital en el hospital Juan Grande aquí en Febre de la Frontera y recuerdo que me subieron el sueldo en aquel entonces que subían los sueldos porque ahora no porque ahora no ya no lo suben ya los sueldos se quedan igual y en aquel entonces que subían los sueldos me los subieron como ya eran euros creo 200 euros 100 euros o algo así y recuerdo lo que me subían el sueldo digo mira en vez de gastármelo gastármelo en formación porque bueno al final si no te compras un coche con mi coche que tenía 15 años en aquel entonces yo me voy a estar en formación y a ver en qué me formo y bueno me llamó la atención la osteopatía vi que era una formación a 6 años digo bueno es bastante larga digo bueno pero vamos a empezar a ver cómo va la cosa digo por lo menos pues hacemos un par de añitos un añito hasta que el sueldo me lo vuelvan a bajar pero bueno eran 150 prácticamente lo que me subían el sueldo es lo que costaba osteopatía y ahí empecé yo empecé en Sevilla y a mí el primer seminario me lo dio Rafa talmente yo creo que hemos pasado un poco de uno a otro me dio introducción y lumbares en el año 2005 en Sevilla y yo lo vi a Rafa y digo me cago en la hostia este tío es de Jerez este tío está explicando esto como una maravilla yo quiero hacer lo mismo que este tío sobre todo si es de Jerez claro claro y digo este tío me ha enamorado yo quiero hacer lo mismo que este tío y por eso yo a Rafa siempre le digo que es mi padre osteopático me criticaste una vez con el examen de cuarto que te hice sí hombre claro es que me preguntaba bueno sigue preguntando qué bueno yo tengo un hermano osteopático que es Franco Cera que es un amigo mío y tengo mi padre osteopático que es Rafa y yo tal como lo veo yo tengo que hacer lo mismo que hace este tío que es mi mujer que lo tratara incluso allí sí, recuerdo de tu casa ¿no Rafa? un día de estos tengo que entrevistar al amigo Francisco Cera también que tiene toda una historia un fenómeno un fenómeno claro yo ahora ahora que os oigo así un poco más en profundidad conozco vuestra historia conozco vuestras notas conozco vuestra capacidad intelectual porque eso lo habéis demostrado desde que erais pequeños me decís que teníais muy buenas notas tú podías haber estudiado cualquier carrera teníais notas brillantísimas claro, eso genera a profesores brillantes también si tienes buena cabeza pues vas para adelante pero si además tienes las habilidades personales que os ha dado la vida vuestra experiencia vuestra capacidad para el esfuerzo vuestro tirar para adelante pues claro se suman las dos cosas que es algo de lo que yo en los últimos tiempos vengo trabajando y en algunos seminarios web que he hecho hablando precisamente de esto de la necesidad que tenemos como fisioterapeutas y osteópatas de adquirir habilidades que van más allá de la cosa disciplinar porque para tener éxito hay que saber desenvolverse comunicar entusiasmarte empatizar y no sé cuántas habilidades que eso o se trae de fábrica o se adquiere durante tu educación porque si no siempre se puede perfeccionar desde luego pero si no se tiene o digamos que no está muy desarrollado siempre se está a tiempo de aprender y desarrollar y luego en todo es una cuestión de práctica estaba diciendo Rafa decía al principio yo tenía que practicar practicar es que sin práctica no hay aprendizaje lo siento mucho es que sin energía y sin práctica no hay aprendizaje si tú no le metes esfuerzo claro y estudias osteopatía en este caso que es nuestro campo en momentos en los que tú estás fuerte estás despejado no a la una de la mañana cuando vienes de darte una vuelta no no cuando cuando tu cabeza esté más despejada es cuando tienes que estudiar y practicar y trabajar y trabajar y trabajar porque eso es lo que garantiza finalmente el aprendizaje es que vamos yo no sé si alguien tiene inventado otra cosa pero creo que es así bueno llegados a este punto a mí me gustaría pues unos minutos más tenemos unos minutillos a mí me gustaría que explicaseis cada uno en vuestra experiencia como fisioterapeuta osteópata como docente como doctores que sois ambos y como profesores de la escuela de osteopatía de Madrid y como clínicos sobre todo como clínicos en qué digamos qué os ha aportado la osteopatía qué os ha aportado en vuestro aprendizaje académico y qué os ha aportado en vuestro desenvolvimiento diario paciente a paciente qué os ha aportado realmente qué digamos qué qué luz encienden vosotros para trabajar de qué manera te pego yo Rafa venga vale pues yo tengo que decir que a mí la osteopatía yo tenía una frase que me gustaba mucho que decían mis compis que es que veía al paciente en tres dimensiones y me abría el campo de visión entonces joder que la primera vez que yo tenía una lumbarquia y yo en mi puñetera vida hubiera pensado que hubiera podido ser un problema ginecológico y es que eso me lo dijo mi rascalcalve en tengo medio lumbares claro y dice yo pues claro por la generación neurovegetativa y empezaba a relacionar y empezaba a darle explicaciones a problemas que que no sabía por qué eran y que al final no solucionaba y bueno al final te dan mucho yo opino que la osteopatía te da muchas herramientas de trabajo te dan muchísimas muchísimas herramientas de trabajo pero ya no sólo para solucionar problemas sino herramientas de trabajo pues para poder derivar a otros compañeros esta misma mañana le mandé a Rafa Calvento un WhatsApp cuando viene una mujer de 47 años con una cervicalgia un mareo un vértigo y tal había pasado por manos de masajistas fisioterapeutas no voy a hablar mal tampoco pero por varios profesionales por traumatólogos por todos con un vértigo un mareo un cuadro vasomagal cuando hace una extensión y rotaciones cervicales pues viéndole la radiografía y haciéndole un test de inestabilidad pues había una fractura de la dentoña y es que eso seguramente si no hago osteopatía pues hubiera sido uno más hubiera colaborado a que la mujer hubiera seguido con el problema y lo que he hecho es mandarlo al traumatólogo de urgencias entonces él ha dado herramientas pues para evitar meter patadas o cagadas gordas con los pacientes herramientas para poder trabajar con el paciente para poder derivar para poder diagnosticar y bueno una cosa importante que yo digo siempre que si yo hoy en día no hubiera sido osteópata o hubiera hecho osteopatía yo muy posiblemente hubiera seguido como camarero o hubiera seguido por otro lado trabajando en el caso de seguridad Sí, yo en ese sentido como aportación a lo que comentas incluso mencionar que hablamos de la osteopatía estructural osteopatía cranial osteopatía visceral mucha gente muchos no relacionados de verdad con la osteopatía podrían pensar que es que son cosas distintas que es que está todo separado y que yo puedo hacer osteopatía estructural y ya está y con eso o hay escuelas como sabéis que trabajan lo craneal nada más las escuelas trabajan el sacro craneal y todo esto y claro es que eso yo siempre digo hablar de osteopatía estructural o músculos esquelética visceral y craneal es una organización pedagógica porque existen modelos y cuando vamos a trabajar sobre el sistema visceral pues le llamamos osteopatía visceral pero no quiere decir que la osteopatía se trabaje o una cosa u otra u otra la osteopatía es un trabajo de conjunto porque el paciente tiene la manía de venir entero viene con su parte musculoesquelética sus huesos sus vértebras sus articulaciones pero además algunos con la manía traen su hígado sus riñones su cabeza todo su sistema digestivo traen su cabeza sus penas su gloria sus alegrías sus emociones o sea vienen enteros y claro a ti me ha gustado este planteamiento ¿verdad? no, no son unos puñeteros de verdad no sé por qué lo hacen a propósito si te llaman solamente el gemelo pero explotan en todo para complicarnos la vida ¿no? pues no lo hacen para eso lo hacen justamente para que nosotros aprendamos a tratarlos enteros que es lo que hacemos cuando se trabaja todos los sistemas porque todo está relacionado tú dices bueno una lumbargia puede ser de origen ginecológico o no o puede ser de otro origen o es simplemente musculoesquelético es puramente vertebral biomecánico o tiene que ver con una cadena lesional desde disfunciones caudales desde los pies en fin pero que al final es esa persona incluso que viene con su lumbargia si lleva tres meses con la lumbargia fastidiadísimo que no duerme bien y que está cabreado y que está ansioso bueno pues ya viene con su lumbargia con su ansiedad y con toda su carga psicológica entonces pues claro es claro que tenemos que hacer músculoesquelético tal vez en ese caso el visceral no es necesario exploraremos y vemos que no hay ningún problema ahí por tanto no se va a tocar lo craneal probablemente tampoco pero sin ser psicólogos probablemente tengamos que intervenir tranquilizando al paciente comunicando adecuadamente lo que le pasa empatizar con él para que para quitarle angustia y ansiedad eso es una es un método osteopático no es una manera de es una obligación que tenemos también de comunicarnos con el paciente eso es osteopatía bueno pues es osteopatía es fisioterapia es medicina es psicología porque todos los profesionales de la salud tenemos que intervenir de esa manera y sobre todo sobre todo yo creo que lo que la osteopatía da es una visión amplísima y una capacidad diagnóstica mucho antes de aprender una técnica que una una técnica la puede aprender cualquiera la práctica hace aprendizaje tú le enseñas a cualquier vecino tuyo una manipulación la supervisas un tiempo la hace la hace la hace pum y sabe hacerla igual que tú pero es que esa no es la historia el asunto está en aprender el diagnóstico y saber cómo está tu paciente dónde están sus problemas y cómo atajarlos con qué prioridades también bueno esta es mi aportación para que ahora yo tú Rafa desde tu expertísimo conocimiento nos digas algo estoy totalmente con vosotros aquí lo más importante no solamente en medicina fisioterapia o osteopatía es el diagnóstico y el diagnóstico diferencial cuando alguno dice bueno el osteópata trata las lumbares como decía Juanma moviendo el útero bueno si trata las lumbares moviendo el útero es porque el origen está ahí ni todas las lumbargias son de origen ginecológica ni todos los problemas ginecológicos van a hablar del lumbar por eso lo importante es el diagnóstico diferencial y nada más luego la visión global yo creo que a mí me aportó mucho es los conocimientos que adquirimos expresárselo al paciente explicar explicación al paciente porque los pacientes cuando vienen dicen tengo ¿qué le pasa a usted? mira aquí está el informe una resonancia magnética una hernia discal bueno y le explica simplemente en un dibujito lo que es su hernia cómo está en ese momento y por qué le llega el dolor hasta el pie el paciente va visualizando todo lo que se le está haciendo y para mí esto es muy importante a los alumnos siempre les digo una parte es tener ese averborrea esos conocimientos que le den al paciente seguridad tranquilidad lo que me está diciendo este es que no me lo ha dicho nadie Rafa ahora puedo encajar lo que tú me decías con esto y con esto ahora puedo encajar esto y lo otro incluso pacientes te dicen al final Rafa tienes que ver la patada que le di a aquella mesita hace dos meses que ahora me duele aquí el hombro hasta el paciente lo hacemos razonar osteopática una cadena y luego una cosa también muy importante que nos dio al menos a mí la osteopatía es que además esos conocimientos la herramienta y la herramienta eran las manos nada más luego tú te puedes ayudar con otras cosas sí pero con tus manos nada más ya podías hacer osteopatía y yo empecé la osteopatía en el salón de la casa de un hermano mío que vivía en el pueblo estaba el salón y la cocina mi mujer allí estaba cocinando y se sentaban allí en la cocina y entraban en el salón bueno pues y yo no tenía nada solamente era el trabajo manual y eso lo demandan muchos pacientes es que he estado allí y ni me ha tocado el médico ni me ha tocado todo el conocimiento que tú tienes además lo puedes plasmar un tratamiento con tus manos que más se le puede pedir sí de luego es un privilegio el hecho de que la osteopatía nos dé esa base de conocimiento total del terreno sobre el que estamos trabajando también muy importante la capacidad para hacer el diagnóstico diferencial que nos permite primero saber si realmente el paciente lo que le ocurre es de nuestra incumbencia profesional es decir si está de verdad indicado nuestro trabajo porque quizá esto es lo primero que hay que hacer si no hay una indicación clara o hay una una contraindicación y eso es lo que se ve en el estudio preliminar en el análisis de las pruebas complementarias en los informes médicos en definitiva en el interrogatorio la anamnesis todo esa es la fase primordial no solo primera sino primordial de nuestro trabajo climático a partir de ahí tú ya sabes sobre qué terreno trabajas además nos permite establecer una yo diría una cadena de alianzas con el resto de los profesionales de la salud porque si nosotros entendemos las cosas de esa manera y si conseguimos que ellos lo entiendan también así se establece una red de alianzas en donde todos somos complementarios y en donde tú le mandas un paciente a un odontólogo o a un traumatólogo o a un logopeda o a un podólogo y entonces eso es una red de alianzas que sumando los valores de conocimiento y capacidad terapéutica de cada una de las ramas en las que estamos los distintos profesionales eso es lo que crea yo creo una comunidad de sanitarios eficiente justa noble noble y esto yo mira esto sí que lo he hecho en falta a mí me da la impresión de que la profesión no ha conseguido llegar a establecer ese vínculo de alianzas con el resto de los profesionales de la salud este es un tema que bueno que ahora que lo estoy mencionando me lo voy a apuntar porque merece una entrevista con profesionales que sepan manejar estos aspectos porque de eso depende también tu prestigio profesional totalmente claro yo perdón un pequeño inciso cuando hay ya profesionales como médicos que actualmente hay tres médicos bueno actualmente sí unos tres médicos que me mandan pacientes que se los mando a ellos eso genera una confianza que que te dan por teléfono ¿qué pasa Pedro? mira pues te manda Rafa este paciente porque tiene esto y aquí estoy un poco perdido yo creo que es un tratamiento de osteopatía o sea pues lo estamos consiguiendo que esto sea un tratamiento de osteopatía bueno pues genial y lo que hablamos antes la importancia de conocer un diagnóstico diferencial pues igual Pedro mira tengo una paciente que para mí tiene una pinta no me gusta nada la Rafa hace poco hace quizás un mes así una chica joven con una ciática bilateral con un antecedente de cáncer de mama supuestamente curada y la ciática era muy extraña muy extraña y la vi una vez solamente con técnicas muy suaves digo lo tiene que ver Pedro y Pedro la vio Rafa ni la toques tiene una metástasis en el sacro de narices entonces esa comunicación entre médico y en este caso fisioterapeuta osteopata eso genial claro yo creo que ahí hay una asignatura pendiente fíjate y tal vez en parte tiene que ver con el lenguaje con el lenguaje técnico que como fisioterapeutas y osteópatas técnico médico seamos capaces de utilizar porque lo que no se puede es mandar a un médico determinado un informe nuestro que no utilice el lenguaje clínico porque si utilizamos solo nuestro lenguaje no lo van a entender por el hecho de no entenderlo lo van a despreciar y eso eso no va a ningún sitio entonces por eso si se le manda si se deriva pidiendo opinión o estudio a un médico hay que hablar su idioma porque si habla su idioma te va a reconocer como un compañero más y ahí si se establece la alianza yo recuerdo que eso sí lo viví desde muy joven como profesional por algún motivo enganché bien con eso yo tenía vamos en Alcalá de Henares yo tenía la consulta no te digo dos o tres pero podía tener 15 o 20 médicos con los que intercambiaba pacientes y había ya digamos una costumbre de confiabilidad entre todos y en parte tiene que ver con eso así que probablemente este es un tema en el que bueno hay mucho que hablar y no depende de nosotros nosotros vamos a resolver ahora ese problema pero la profesión a lo mejor tiene que empezar a cambiar algunas cositas en eso yo también estoy de acuerdo ¿qué hora tenemos? bueno estamos bueno una horita de charla la gente de todos los que han entrado veo que están aguantando bastante bien eso quiere decir que seguramente les interesa a mí me gustaría que cada uno de vosotros terminase la intervención pues con como queráis con alguna reflexión con algún consejo yo yo pienso que este tipo de charlas tienen que deben tener una utilidad una utilidad para quien tiene a bien otorgarnos su tiempo y escucharnos así que vamos a enseñarle algo más aunque sea una reflexión una frase yo me quedo con la frase sin práctica no hay aprendizaje no creas ya he visto ya está ya después ya la haré no te preocupes no no al minuto siguiente hay que hacerla y mañana también y al otro también porque el cuerpo como todos sabemos tiene un tiempo de aprendizaje distinto al intelectual y estamos acostumbrados a manejarnos demasiado en el intelectual y a darle poco tiempo al tiempo que necesita el cuerpo para aprender bueno estos son mis consejos de esta charla así que vuestras reflexiones vuestros consejos lo que queráis bueno yo diría que si no sé si alguien o algo te derrumba pues levántate bien levántate porque si te has propuesto un objetivo esto es un camino si el objetivo que te has puesto es a largo plazo pues te pueden llegar por la mitad del camino muchos obstáculos pero siempre mirando el objetivo que seguro que le alcanzas eso fue mi mi vivencia desde luego lo viviste bien eso sí claro entonces yo creo que si tú te lo propones algo y así lo he hecho no solamente con la osteopatía lo he hecho con todo mi mujer una vez dice Rafa pero tú crees que nos podemos meter aquí yo creo que sí vale porque estoy por esto y por esto y yo lo veo es que me veo ahí es que entonces es marcarte y que nadie te derrumba si te derrumba no pasa nada tú te levantas no yo si me lo permites añadiría que no tengamos vergüenza de pedir ayuda claro totalmente claro hay que ver a quien se le pide pero siempre hay familia siempre hay amigos no pasa nada hay que pedir antes de hundirse hay que pedir ayuda está claro Juanma que nos cuentas pues bueno yo una pequeña reflexión y que si con a mí con 12 añitos 13 añitos yo recuerdo que trabajaba de camarero en un bar y en un bar así como había al lado de Hipercorra fue una zona muy buena de Jerez muy bonita y era muy caro comer y yo recuerdo que yo decía yo algún día tengo que ser capaz de reunir el dinero para venir aquí a comer yo tengo que venir aquí a comer con mi mujer y con un coche y venir aquí a comer y tal y cual y recuerdo que esa era mi ilusión con 14 años fíjate entonces si yo ahora mismo como estoy tengo la consulta tenemos mucho trabajo profesor de la escuela de osteopatía trabajando esto no lo hubiera soñado ni mis mejores sueños o sea ni con 20 años ni con 23 ni con 18 con 14 mucho menos y o sea el simple de no tener que de tener una tarde libre para poder estar compartiendo con vosotros eso era algo impensable hasta los no sé 30 años o 25 años que me pagaran no sé más de 3.000 2.000 pesetas en la hora o 2.000 euros en la hora pues ha sido impensable hasta los 25 o 30 años bueno yo lo que quiero decir que al final el camino se hace andando una y otra y que al final si te esfuerzas y trabajas y lo luchas no va a caer en saco roto tú tienes que luchar y trabajar para poder intentar mejorar simplemente eso y yo si me lo permitís también añadiría que a veces estamos en ambientes que vuelvo a lo que comentaba al principio que no aporta mucho si podemos hablarnos de la gente que vemos que no nos aporta que están en esa continua digamos queja sabiendo que existe gente que pueden ser modelos esto que estoy haciendo yo ahora entrevistando a vosotros es porque vosotros podéis sois modelos para mucha gente para la gente joven hay gente que está desencantada gente que está desilusionada y a veces basta con escuchar a una persona un compañero que le da digamos le abre la cajita de un brillo que uno no encuentra dentro de sí mismo con eso ya es suficiente pero el consejo sería acércate a gente que observes que es primero buena persona que tiene buena reputación que no se queja y que crees que te puede aportar algo entonces eso sirve de una gran ayuda y si solamente con acercarte no consigues determinados aprendizajes pues pide ayuda no pasa nada yo creo que la gente hay gente de todo tipo y hay gente buena que es muy generosa también y sobre todo también yo algo que me parece que es muy importante porque veo algunos jóvenes que no tienen suficiente aprecio de sí mismos y que tienen que observar tienen que identificar cuáles son sus propios talentos en qué son buenos a veces estamos demasiado prestamos demasiada atención a otras personas que vemos que hacen determinadas cosas bien y las miramos con una cierta envidia porque nos gustaría ser como ellas y eso está bien tomar nota de aquello que alguien hace bien pero lo que tienes es que mirarte a ti mismo y ver en qué eres bueno tú porque seguro que eres bueno en alguna cosa en muchas cosas y en esas cosas que tú eres bueno probablemente la persona en la que tú te estás fijando que es buena en algo que tú admiras no es buena en lo que tú eres bueno así que darte un poquito de energía también y dedícate a desarrollar sobre todo aquellas habilidades que ya están contigo y a lo mejor tienes que evitar aquellas que reconoces que mira esto no es lo mío yo no estoy digamos no tengo unas condiciones innatas como para desenvolver voy a estar todo el tiempo dándome contra la pared eso hay que reconocerlo también y en lo que tiene que ver con nuestro asunto en concreto con la osteopatía hay velocidades de aprendizaje muy variadas cada uno de los alumnos vosotros lo habréis reconocido como profesores cada alumno tiene un tiempo de aprendizaje y hay algunos que sabéis que van muy rápido son muy estructurales muy propioceptivos se les da bien lo manual y rápidamente aprenden la técnica esos desde mi punto de vista lo que tenemos que hacer es pararlos un poco frenarlos porque van tan rápidos que se saltan fases del aprendizaje sobre todo propioceptivo y después cometen errores cometen fallos y al que va despacio simplemente hay que animarle y decirle todo el mundo llega todo el mundo puede yo he visto cantidad de alumnos y alumnas en la escuela que han creído que nunca iban a llegar porque se les ha hecho muy costa arriba porque determinadas técnicas no terminaban de aprenderlas bien y simplemente con paciencia y con perseverancia como esa gente sí hace aprende para aprender determinada cosa que para el que le cuesta más llegar aprende muy bien cada escalón cada fase cuando realmente termina de aprenderlo lo hace mucho mejor que aquella persona que iba con una velocidad y una destreza por condiciones personales propias que les permitía ir más rápido así que yo prefiero el alumno más tranquilo el que aprende paso a paso y este es el consejo que yo puedo dar también así que estamos ya en tiempo estoy viendo que aquí muchos colegas están acompañándonos todavía podemos dedicar algún minuto si alguien tiene alguna pregunta sobre todo para nuestros entrevistados por el chat por favor podéis escribirlo ahora Rafa está casado no preguntarle acerca de noviembre muchas gracias por los comentarios por ahí bueno gracias bueno bueno de cualquier manera a ver ya sabéis la escuela de osteopatía de Madrid tiene distintas fuentes de comunicación cualquier duda cualquier pregunta que tengáis bien para la escuela o para mí o para Rafa o para Juanma podéis escribir directamente al correo central de la escuela si es asunto de la escuela pues directamente van a contestar y si no se nos va a pasar a nosotros que con mucho gusto responderemos a lo que hayáis preguntado así que muchas gracias y os esperamos el próximo jueves a las 7 de la tarde habrá otro seminario web que no recuerdo muy bien a quien tengo que entrevistar pero ya está preparado y os va a llegar la información así que hasta pronto que tengáis feliz tarde noche o mañana no sé donde nos estéis viendo y que os vaya muy bien hasta luego muchas gracias muchas gracias hasta luego yes gracias Gracias.